Música Era una de esas mujeres que sueña despierta Con un país de justicia y de libertad La costurera de la calle en que crecí Una modista que ella quisiera parir La de la lucha sindical, la militante más leal La socialista orgullosa y mujer La clandestina que se encerraba en los talleres de la costura La luchadora que se enfrentaba a la dictadura sin miedo a caer La que puso la fe y el corazón su mayor esperanza En un voto que fuera un granito de arena Y hacia la democracia contra ilusión Cuando sacaba su carnet de identidad El socialista, el socialista, el socialista Como aquel que sacaba una parte de su vida Su guerra y su conquista La costurera como arrancando dolores Fue cortando en mil pedazos Con su tijera, con su tijera, con su tijera Con su tijera, con su tijera, con su tijera, con su tijera Con su tijera, con su tijera, con su tijera